En la Asamblea General Extraordinaria, que se realizó este martes, la Liga MX y la FMF Beto de por vida a los responsables. Entre las sanciones que anunciaron para los gallos blancos del Querétaro, después del vergonzoso episodio que se vivió el pasado sábado, en el partido ante el Atlas de la jornada 9 de la Liga MX, del Grita México Clausura 2022, se dio a conocer el castigo que tendrán los agresores. De acuerdo a Miquel Arriola las personas que ya fueron identificadas serán vetadas de por vida de cualquier estadio, del fútbol mexicano. Además de recibir las consecuencias dictadas por el gobierno de la entidad, por la familia y el fútbol, fomentemos la paz en el fútbol mexicano. Estas fueron todas las sanciones que recibe Querétaro. Querétaro pierde ante Atlas 3-0, lo que lo deja con 8 puntos tras 9 fechas. Gallos jugar a un año sin público sea cual sea el estadio en el que juegue, puede ser la misma corregidora o el inmueble al que se muden hasta la venta del equipo. Sanción económica de 1.500.000 pesos. La barra de Querétaro no podrá ingresar por tres años de local y un año como visitantes.